Cielo azul, cielo nublado Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pintó una rosa con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa Y en medio los clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo azul, cielo nublado Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Y también merecidamente a meleciados Juan y Salomón De los tremendos gavilanes Se llama Quiero que sepas Y esto también es Besado desde la cantina Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas Quiero que sepas que sigo el camino Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Y esto sí está pero pesado ya Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Gracias por ese aplauso ¡Muchas gracias! Muchas gracias, Goyabables Gracias, Goyabables ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!